Este momento me encanta. Ha llegado la hora de conocer en primera persona a los vecinos de Villafeliche. Y estoy especialmente contento porque nos van a preparar un plato típico de su pueblo. Y allí donde hay comida, pues ahí está el equipo de Menudo en mi Pueblo. Y yo, por supuesto, también con ellos. Y es que ya saben, ese dicho que dice que a la gente se le conquista por el estómago. Como nos conocen, ¿eh? Nos vamos a poner hasta arriba. Pues nos van a preparar nada más y nada menos que un buen plato de garbanzos con congrio. Y esta receta no es una receta cualquiera porque viene acompañada de una curiosa historia. Ya veréis. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Maño? Muy buenas, ¿cómo se encuentra? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo se llama usted? Yo, Rosita. Una pregunta, Rosita. ¿Usted conoce a Alicia? Es que estoy buscando a una tal Alicia. Sí, es vecina mía y es amiga. Ah, vale. Pero ahora te quiero decir dos cosas. Que soy muy fan tuya y te veo todos los días en la televisión. Eres muy buen presentador. Muchas gracias, hombre. Y luego el pueblo tiene que ganar este porque es el pueblo mejor de toda Rivera y de todo el Aragón. Y de todo Aragón. ¿Qué da dicho? Y va a ganar porque yo hago para que la gente vote. Ah, ¿sí, eh? Sí. ¿Usted vota? Sí, yo sí, todos los días. Vale, vale, perfecto. Y también hace que voten otros. Sí. Eso está fenomenal. Mi chico es militar y todos militares les ha dicho que voten y votan. A todo el cuartel. Y mi chica también. ¿Le parece bien? Hombre, claro que sí, por supuesto. Hay que rascar votos donde sea, ¿verdad? Sí, vamos a ganar. Oiga, ¿dónde está la casa? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Vale. Ahora cuando quieras nos vamos y te la enseño. ¿Ya mismo? Pues a la, cariño. Venga, pues vámonos. Venga, vámonos. ¡Hombre, cari! ¡Bienvenido! ¡Cuánta gente, por Dios! ¿Qué reci... ¿Qué hago? ¿Paso? ¿O me quedo? ¡Hombre, pasa, pasa! ¡Ah, con delantal! Hombre, por supuesto. ¡Bienvenido a Villafeliche! ¡Ay, muchas gracias! Un pueblo con mucho encanto, ¿eh? Sí. ¡Uy, ya verás tú! Te vamos a conquistar. Oye, por el estómago. Pero por el estómago. Por aquí, por aquí. Me han dicho que garbanzos con congrio. Un plato típico de aquí, de Villafeliche. ¿Pero esto qué pasa? Que es un poco tradicional. Tradicional. Viene de los abuelos, luego los hijos, nietos. Aquí hacemos todos garbanzos con congrio. ¿Qué tal se te da a cocinar? ¿A mí? Sí, a ti. Fenomenal. Pues venga, vamos a ver si nos salen buenos los garbanzos, ¿eh? Hombre, estando con vosotras aquí, malo. ¿Será que si sale malo? Tenemos la receta de la abuela, vamos a seguirla. Aquí antiguamente, cuando venían los carreteros del pueblo, se iban al norte de España y transportaban la pólvora. Sí. ¿Y sabes qué traían a cambio? Pues no. Pues se traían el pescado de... Ah, vale, claro. Como aquí es un pueblo de interior, no teníamos pescado. Entonces, traían congrio a cambio de la pólvora. Oye, pues buen negocio. Ahora las abuelas te van a dar la receta. O sea, que ustedes son las abuelas que me lo van a explicar. Sí, claro que sí. ¿Cómo se llama usted? Fina. ¿Os sigo echando garbanzos o no? Sí, lo primero el agua. Ah, perdón. Con un poco de sal y a remojo. Ahora se pone a cocer. Vale. En la vitro. ¡Pues esto pesa como un demonio! Ahora... ¿Qué es lo siguiente? Se está cociendo. Sí. Y ahora hay que cortar el congrio. ¿Te atreves a cortarlo? Sí, yo creo que sí. Esto es como la manera tradicional. Así es como se hacía antes. Así. ¿Pero lo tengo que cortar entero? Así. Yo no tengo fuerza. Córtalo. ¿Delante? ¿Delante qué? ¿Esto? Eso, así, así, así. Venga, así. Pero se ríe a usted que la estoy viendo. Y no cortes los trozos tan pequeños. Ah, ¿no? Más grandes. Claro que sí. ¡Fija, qué presión! ¡Venga! ¡Ojo! ¡Me voy! Perdón. Ahora se dejan cocer. Y cuando ya están cocidos, se fríe una poca cebolla, el pan tostado y los ajos. Madre mía. Y un huevo duro, huevo duro a trocitos. Y cuando ya están los garbanzos hechos, entonces se echa la salsa esa. Y da un chuchu y ya a comer. Y arreglado. A comer. ¿Cuánto tarda esto en total? Dos horas o así. Nada, en un momento comemos. ¿Tenéis hambre? Sí, mucha. Mucha. Pues hay que abrir el apetito. Pascual, a corta pan. Madre mía, oye, esto ya huele que alimenta, ¿eh? Sí. Ahora ya están, ya verás qué buenos. Mejor sabrá. No has comido nunca de esto. No te creas que en todos sitios te van a tratar así de bien, ¿eh, guapú? Hombre. Villafeliche es mucho Villafeliche. No lo pongo en duda yo. Ah, pues eso. Pero ¿nos lo vamos a comer aquí? ¿Aquí lo repartimos? No, ahora nos vamos a la peña. Ah, vale. Y el garrón. Venga, vale, pues venga. A la peña a comer. Venga. ¿Nos lo llevamos? Agarra por ahí. Ahora solo nos queda esperar un poco y probar esos garbanzos con cumbres. ¡Hala, ya hemos llegado con la comida! ¡Ya hemos llegado! ¡Ya estamos aquí! ¡Madre mía! Disculpad, ¿eh? Perdón por el retraso, hijo. Que es la primera vez que hago garbanzos con congreo. Villafeliche es el mejor. Vamos a ganar. Tenemos capacidad para 1.500 personas. Y todos los vecinos no viven en Villafeliche. Pues tenemos gente que vive en Sevilla, en Valencia, en Madrid, en Bilbao, por toda España. Todo el mundo está convencido, pues, de votar y de que vamos a ganar. Te lo digo en serio, ¿eh? ¡Hala, hala! Pues venga, venga, repartir. Oye, me gusta, ¿eh? ¿Estáis seguros de que va a ganar? ¡Sí! Una cosa os digo. ¡Que viva Villafeliche! ¡Sí! ¡Aviva! Ha llegado el momento crítico. Crítico total. Ya te lo digo yo. Venga, a ver, pruébalos y venga, manifiesta. Por ahí ya han empezado, ¿eh? O sea, que malos no pueden estar. Pues estarán buenos. Oler, huele bien. No sé yo, ¿eh? Hombre. No sé yo, ¿eh? De eso nada. Pruébalos un poco más. Me parece que voy a tener que pruébalos un poco más porque no me ha quedado claro el sabor. Eso, prueba, prueba. Y me va a ganar que con este plato no lo ganáis, ¿eh? Hombre, que no. Ya te digo yo que sí. Vamos a ganar. Si alguno de los pueblos tiene dudas, que lo demuestre. Que lo demuestre. Somos los mejores. ¡Viva Villafelice! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Penuro es mi pueblo! ¡Viva Lagos!